Este es el nuevo mapa de Venezuela, al menos según Nicolás Maduro. A su territorio agregó 159.000 kilómetros cuadrados de Guyana, una zona que durante más de un siglo ha sido disputada por ambos países. Recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba. El domingo por la tarde, Maduro dio el puntapié inicial para anexar el Esequibo a su territorio, supuestamente respaldado por un referendo consultivo no vinculante y polémico. El territorio Esequibo comprende dos tercios de Guyana. Es casi del tamaño de Uruguay. Allí viven 128.000 habitantes. Zona rica, fauna y recursos naturales como oro, cubre, diamante y aluminio. Desde 2015 se ha descubierto en sus aguas una inmensa riqueza petrolera. Ahora sí, vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana Esequiba. Venezuela anunció este martes la creación de una provincia en el territorio en disputa y nombró a una autoridad provisional. Ordenó a la petrolera nacional entregar licencias de explotación de recursos, además de anular las licitaciones que Guyana había otorgado. Tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. Tres meses. Guyana va a traer este tema a la seguridad de seguridad de la Unión Europea para una acción apropiada para ser tomada por ese cuerpo. El mismo día del referendo, Guyana publicaba el ISAR de su bandera en el Esequibo, golpeando la mesa en lo que estiman como una amenaza directa sobre su territorio. Habían acordado solucionarla de modo amistoso, por negociación directa. Tienen un acuerdo al respecto, ese acuerdo aún está vigente, y ese acuerdo derivó en que exista actualmente un caso pendiente ante la Corte Internacional de Justicia. A un año de las elecciones presidenciales, Maduro se muestra inflexible en su misión con Esequibo. Para expertos, hay riesgo de una escalada bélica. A nivel global, a nivel geopolítico, parece un momento propicio para hacer una apuesta muy arriesgada, porque en este momento las potencias están ocupadas con dos guerras muy importantes. Venezuela movilizó sus tropas hacia la frontera con Esequibo y pone nerviosos a sus vecinos. Brasil también reforzó su contingente militar ante el aumento de la atención.